La Madre, la Madre, Mamá Elena, bendición, y las Madres, y la Gran Madre, provoca cantarle a las Madres la canción de la Gran Madre. Madre, déjame luchar, Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo, y tú me enseñaste a luchar por él, tú me enseñaste a compartir mi paz. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Madre! Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeras. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo.